Es el 4 de marzo de 1934. Emilio, como todas las mañanas, va al huerto familiar. En este caso se le puede ver arando la tierra con una horca de doble mango para la siembra de lechugas. Las sembrará la semana que viene. Las jornadas en el campo son agotadoras. En el año 2020, Carlos ha heredado el gremio de su bisabuelo Emilio. Gestiona el grado de las nueve parcelas que tiene a su cargo. Lo realiza todo desde la oficina gracias a la automatización de este sector. Es el 7 de abril de 1980. Raimundo recorta la plantilla de un zapato para atender al último pedido que le ha hecho un amigo suyo de la villa y cose una banda para un botín. Cada creación de zapatos o arreglo de estos es un trabajo lento y requiere paciencia. En el año 2020, Juan ha heredado el gremio de su padre Raimundo. Desde su oficina indica a la cadena de producción de zapatos de la fábrica que fabrique mil pares de zapatos en color gris. Solo seis trabajadores más son necesarios para fabricar los mil pares. Hoy en día se busca automatizar el máximo de procesos, ya que los robots cometen menos errores y son más rápidos que los humanos a la hora de hacer una tarea repetitiva. En esta gráfica podemos ver el nivel de automatización a nivel mundial. A la izquierda podemos ver los sectores de trabajo. En el centro, los puestos de trabajo que generan, marcando en azul aquellos sustituibles por máquinas. Por último, a la derecha encontramos el porcentaje de puestos perdidos. Como podemos ver, el servicio de alojamiento y comida es el sector con mayor porcentaje de robotización, con aproximadamente un 70%. Sin embargo, cabe destacar que los sectores de manufacturas y agricultura son los que más empleo generan y en ambos se perdería una gran cantidad de puestos de trabajo en términos absolutos. Por último, cabe destacar que aunque la mayoría de sectores robotizables son sectores poco cualificados, podemos ver que los sectores sanitario, científico y educativo pueden llegar hasta un 50% de automatización. Gracias por ver el video.